Musica tocando, se siente el calor Los dos bailando, ojos cerrados Me tuve que arriesgar, cazurrándote mi amor Oh baby, tú y yo, se siente la pasión Esto es real, no solo ilusión Te quiero adorar y amar una vez más Acariciar y sentir tu piel hasta el amanecer Dame tu amor, no me digas no Dime que mía serás hasta la eternidad Dame tu amor, no me digas no Dime que mía serás hasta la eternidad Quiero sentir tu alma, para vivir con calma Déjame saber lo que es entregarme a tu ser Para poder amarte Como Eros Emmanuel, con inmortalidad Ya amaneció la luz del sol No te puedo encontrar ¿Dónde estás? Mi cabeza anda vuelta, vuelta y vuelta Dime que mía serás hasta la eternidad 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 Gracias por ver el video